Hola niños y niñas, soy el mago Guillermo Avilés y hoy estoy súper 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 contento ¿Y sabes por qué estoy contento hoy? Porque me he comprado una varita mágica nueva ¿Saben por qué me he comprado una varita mágica nueva? Pues te lo voy a contar Porque el otro día estaba en una actuación de magia con muchos niños Y tenía mi varita mágica vieja Y lo prometo que fue sin querer, ¿eh? Pero hice así con la varita, la agité y convertí a una niña en un pollo Una niña en un pollo Y salió picando por ahí, pa, 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 pa Ahí pobrecita la niña convertida en pollo Y entonces yo dije, Guillermo, tienes que comprarte una varita nueva Porque esta varita vieja que tienes es muy peligrosa Que puedes convertir a un niño o una niña en un pollo ¡Madre mía! Así que hoy estoy muy contento porque me he comprado una varita mágica nueva ¿Quieres verla? ¿Sí? Si quieres verla, haz así con la cabeza A ver, que yo te veo Muy bien, te presento mi varita mágica nueva ¡Tachán! ¡Wow! La otra, ¿qué le pasa a la otra punta? Pues está bien ¿Esta o esta? ¡Esta varita, esta punta! ¿Qué le pasaba a la punta? ¡Ah! ¿Que se movía un poco? ¡Ah! Ya sé lo que pasa Es que cuando la varita mágica es nueva Quizás las puntas vienen un poquito flojas Pero no pasa nada porque yo la aprieto Así Bueno, es que hay que apretarla así Y ahora sí que se queda perfectamente arreglada ¿Qué pasa? Como la otra punta Pero ya la he apretado La otra Pues si la otra está bien Mírala ¿Que se movía? ¿Que tú has visto que se movía? Esta, ¿no? Esta Esta Ahora es esta, ¿verdad? Bueno, pues la aprieto también La aprieto también Mira, la aprieto Mira Ya ves Como la tengo bien Ahora sí Que queda fantásticamente bien ¿Qué es lo que pasa? Pero la Mmm Creo que he visto algo Esta punta Ha hecho algo, ¿verdad? Sí Yo creo que se ha quedado un poquito floja Pero no pasa nada ¡Ay! Oye ¿Qué hace varita? ¿Qué hace puntita? A ver Por favor, puntita Arréglate ¡Uy! ¡Me ha pegado la narizota! ¡Au! ¡Au! Bueno Bueno, no pasa nada Oye, no te rías Que me ha pegado en la punta de la narizota ¡Ja, ja! Bueno, tengo una idea ¿Y por qué no probamos Esta varita mágica? ¿Sí? ¿Quieres que la pruebe? Vale, la voy a probar conmigo A ver Me voy a convertir En En un Guillermo mucho más guapo Con el pelo largo, rubio Los ojos azules Bueno, los ojos ya los tengo azules Venga, voy a convertirme A las una A las dos ¡Un momento! Cuentas conmigo, por favor ¿Me ayudas? Venga, cuenta Una Dos Y tres ¡Ping! ¿Qué es esto? Oye ¿En qué me has convertido? En un perro Oye Que yo no quiero ser un perro No Perro no No, 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 no No Que estoy saltando Que no quiero ser un perro ¡No! Mira Déjalo Déjalo Mejor Voy a volver a ser como antes ¡Ping! ¡Uy! Me has convertido en un perro No quiero ser un perro A ver Quiero ser muy guapo Venga, otra vez Cuenta conmigo Una Dos Y tres ¡Ping! ¡Ey! ¿Qué es esto? Oye ¿Qué? ¿Qué me has Me has convertido? ¿Me has convertido en un mono? Oye Que no quiero monos Y Bueno Los monos comen muchos plátanos Pero Yo no quiero ser un mono A ver A ver Venga No Un mono no ¡Ping! ¡Uy! Me has convertido en un mono No quiero ser un mono Venga A ver Quiero convertirme En un Guillermo muy guapo A las una A las dos Y a las tres ¡Ping! ¡Ey! ¿Qué has hecho ahora? Pero ¿Qué lagarto es este? Me has convertido en un lagarto Que yo no quiero ser un lagarto Esto que es un Un camaleón Una iguana Yo que sé lo que es esto Déjame Ayúdame por favor No quiero No quiero No quiero No quiero ¡Ping! Uy Me has convertido en un camaleón Y no quiero ser un camaleón Quiero ser un Guillermo guapo Venga Otra vez Cuenta conmigo Una Dos Y tres ¡Ping! ¡Ay! ¿Pero qué has hecho ahora? ¿Qué has hecho ahora? ¿Me has convertido en una gallina? ¿Una gallina? No quiero ser una gallina No quiero ser una gallina Porque si no tengo que estar todo el día Picando el suelo Pic, 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 pic No quiero ser una gallina No, no, Guillermo Venga, otra vez ¡Ping! ¡Uf! Una gallina no Que no quiero poner huevos La última vez Venga Ahora sí Una Dos Y tres ¡Pshing! ¡Oh! ¡No! Sabía que al final Me ibas a convertir En un conejo Venga A comer zanahoria ¡Hola! Venga Toda la vida comiendo zanahoria No quiero ser un conejo tampoco ¡Ping! ¡Uy! Mira Voy a hacer una cosa, ¿eh? Porque Esto no me gusta Me estás convirtiendo en muchos animales Y no quiero ser animal Me da igual Mira, no quiero ser guapo Ni feo Voy a ser como soy ¿Y sabes qué? Que voy a desaparecer Cuenta conmigo Una, dos Y tres Y ahora me he hecho invisible Y ya no me ves Nos vemos en el próximo vídeo Un besito ¿Dónde estoy ahora? Niños, ahora Ahora nadie me ve No Espero que te haya gustado este vídeo Por favor, suscríbete al canal Y comparte este vídeo con tus amigos Nos vemos muy pronto ¡Adiós!